Agradecer a la Caixa que nos haya dado la posibilidad de trabajar con ellos para la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, que es el objetivo fundamental de Simpromis. Además con un nivel de éxito importante porque hemos conseguido bastantes inserciones con este proyecto, sobre todo en el área de operarios de limpieza, que ha sido uno de los cursos que se ha desarrollado y que ha tenido más, viendo los resultados, uno de los mejores niveles de inserción. Es decir, no solo de formación, sino de incorporación, como dice el propio nombre del proyecto, que la Caixa viene desarrollando ya hace años en Canarias, y que permite a personas con discapacidad también tener una oportunidad formativa y de empleo. En primer lugar, quería mostrar la satisfacción de Simpromis, del Cabildo, por estar hoy en este acto, un acto en el que el elemento estrella es la formación. Y si bien la formación la entendemos como un alimento, un alimento que mejora la convivencia, un alimento que mejora las relaciones interpersonales, la adquisición de habilidades, y por supuesto, una oportunidad, una oportunidad que mediante este proyecto hemos formado con estas 52 personas que durante el año 2015 se han formado en tres especialidades y que hemos podido insertar a 19. Desde Obra Social La Caixa llevamos más de 100 años ya de actividad, pues intentando lograr transformaciones positivas a medio y largo plazo en la sociedad. Queremos una obra social que sea flexible para adaptarse a las nuevas necesidades, que tenga capacidad de anticipación, y también que en la mayoría de las ocasiones que sea posible, logre la complementariedad entre instituciones privadas, instituciones públicas, empresas, porque así es como realmente podemos llegar más lejos y ayudar más a esas transformaciones positivas. El acto que nos ocupa hoy, pues, considero que es un muy buen ejemplo de ello y nos debe de seguir, pues, animando a colaborar en esta línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!